¡Hola! ¿Qué tal, queridas muleras y muleros? Estamos todos locos ya de enfrentar cada día una nueva bomba noticiosa en la política peruana y hacemos lo imposible para armar este puzle para atar cabos y entender juntos de qué va esto, por qué todas estas jugadas desde el Poder Judicial, desde el Ejecutivo, el Congreso y traer alguna respuesta o intentar pensarlo aquí entre nosotros. Hoy tenemos la noticia de que dos de los protagonistas reiterados de estas últimas jornadas no se van a mover de sus sitios. Ni Keiko de la cárcel, ni Chavarri de la fiscalía. Es decir, los destinos de ambos están más intrincados que nunca y en este nuevo pulso todo se ha quedado igualito. No, Keiko no se queda en cana porque hay arriesgo de fuga, como algunos están diciendo, se queda en prisión preventiva, ¿ok? Que es preventiva porque no está aún sentenciada ni condenada por lavado de activos y lo hace porque los jueces han reconocido que existe peligro de que una vez fuera ella siga obstaculizando las investigaciones como notoriamente lo estaba haciendo cuando estaba en la calle. Se llama obstrucción de justicia técnicamente o de la actividad probatoria y riesgo procesal. Esto es lo que han dicho en la resolución y ahora que el caso de los cócteles entra a su etapa decisiva no se la pueden jugar, no pueden arriesgarse a tener a Keiko fuera. De nada le han servido sus enigmáticos tuits a Keiko Fujimori en apoyo a la reforma de Vizcarra y a su pedido de declarar en emergencia el kiosco de Chavarri. Por unanimidad, los jueces han decidido no creerle a Keiko, no creer que vaya a ayudar mucho, al contrario, que iba a estorbar. Los meses que su partido y ella misma blindaron y defendieron al hombre fuerte y más cuestionado de la Fiscalía no se borran pues con un par de tuits. Allí está la respuesta a nuestras preguntas sobre sus manotazos de ahogada. Pruebas como el chat de la botica en el que quedaba claro que Fuerza Popular estaba en coludida con el fiscal Chavarri en acuerdos con él. Se han visto corroboradas por los últimos intentos del fiscal de sabotear ya lo que es la solitaria y valiente tarea anticorrupción que es apoyada por todo el pueblo perano, sin embargo, de los fiscales del caso Odebrecht, que amenazan directamente a Keiko y Fuerza Popular y a muchos más. ¿Qué ha hecho Chavarri? Primero destituyendo a los fiscales que caminan derecho y luego complotando para que no se dé el acuerdo de colaboración con Odebrecht, que debe traer muchas más revelaciones que toda esta banda teme. Más obvio no puede ser, aunque ahora Keiko quiera conciliar para salir de la cárcel y no le haya resultado. Ella digamos que ha claudicado en busca de humanidad mientras su bancada ha hecho caso omiso a sus ruegos y ha seguido haciendo la sucia política que sabe hacer. Las fisuras son graves, irreversibles al interior de Fuerza Popular y ese papelón lo estamos viendo todos los peruanos porque ya cada uno baila ahí con su pañuelo. Lo último que sabemos es que en el Congreso Fuerza Popular ha puesto trabas a la declaratoria de emergencia del Ministerio Público porque quiere encargarse esa medida de Vizcarra y demorar como puede el procedimiento por ejemplo proponiendo que pase por la Comisión de Constitución que preside Rosa Bartra que ya sabemos de qué pie cojea y que es un verdadero monstruo. El otro que no se va a mover de donde está aunque el Perú entero se lo esté pidiendo es el fiscal de la Nación que ahora mismo es, ya no me cabe duda uno de los hombres más poderosos del Perú. Luego de llamar a una Junta de Fiscales Supremo Supremo ha dicho que no se va, que no renuncia se ha vuelto a victimizar ha salido en medios internacionales por cierto antes haciendo lo mismo y dentro de esta reunión ha buscado aliados para denunciar la supuesta amenaza que supone para la autonomía del Ministerio Público la medida del Ejecutivo. Ha sacado las garras tendrá que pagar caro esta desvergüenza esta patanería y prepotencia y falta de respeto por el orden constitucional pero está claro que todavía vamos a tener que esperar para verlo.